¿Qué tal Tucumán? Muy buenas tardes, anticipamos juntos algunos de los temas que vamos a desarrollar en nuestra segunda edición a partir de las 20 avanza el proceso oral y público, el juicio Levos por la muerte, el crimen de Paulina y el encubrimiento. El comisario retirado Fernando Maruf, quien a la fecha de la desaparición de Paulina y el posterior hallazgo de su cadáver era jefe del Departamento de Información Policial, fue detenido este mediodía, se le imputa el delito de falso testimonio. Ocurrió durante la segunda audiencia en la que debió prestar declaraciones. Y todos los detalles sobre la realidad de Argentina de cara al debut en la selección en el Mundial de Rusia. ¿Aguero o Higuaín? Es la duda de San Paoli. Vamos a ver por cuál de los dos se inclina el técnico. Aparentemente todo sería, o todo marcaría, que sería el delantero del City. Con estos y otros temas nos encontramos a partir de las 20. Muchas gracias y buenas tardes.